Me gustan los ritmos, me gustan los guanas Me gustan los acertos de la colombiana Tomando el culo a la dominicana Los ricos que me chingan las venezolanas Andamos activos pericos pim pim Billetes que siguen en el maletín Que retombe el bajo y valentín Aquí propiedad Juan Gil de Charitín Que perfecto le tengo caritín Y yo con la de pieza por el motín Y yo con la de pieza por el motín Y yo con la de pieza por el motín Te��ime el Pulido de aqu hunch premier Y yo conglo en una asunto Y yo conglo en tu línea Te daré una W excited ¿Olía todo el rí�ết en el maletín Que tal un azok Making up La de pieza por el maletín Todavíaatterts que de per Jahr ¡Orpeño la tung Pattern! El azúcar Me dio Y se fue de pecho Como Jerry Lucas Te vamos a tumbar La peluca Y arranca pa'l calaco Cabrón que a ti No te va a pasar la boca A mí te animan Si ahora me reciben En la entrada Pa, 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 pa Si La carne erigada Y no te me hablas Tengo el delito Te has visto en mi cara No salgo de tu mente Donde quiera que viaja He escuchado a mi gente Y ya no soy Soy como el testarosa Yo sabía que se la vive Y también